Llegó a todos, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a Polario. De la pluma al micrófono, cuentos del libro almanaque Escuela para Todos. En alguna pequeña granja de un remoto pueblo de Centroamérica, sucedían a diario estas conversaciones. Hola mola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Te veo o algo molesta? No es para menos, imagínate qué vergüenza, que hasta mi terquedad se ha venido abajo con este señor, Don Ramón. Que esto no me parece justo, tú aquí siempre feliz, comiendo y bebiendo a tus anchas, yendo de un lado para el otro sin que Don Ramón te diga nada. En cambio a mí, amigo cerdo, este señor cree que soy de palo, no tengo tiempo para descansar. Pues, ¿qué te diré, amiga? Es totalmente cierto. Eres el motor que mueve esta granja. ¡Apenas estoy empezando a dormirme cuando oigo sus pasos y ¡zas! Nuevamente a trabajar. ¿Quién labra la tierra? Pues yo. ¿Quién reparte leche y natilla en el pueblo? Pues yo. ¿Quién arrea el ganado? Pues yo. ¡Yo, yo, todito yo! Bah, bueno, pero tampoco es para tomárselo tan personal. ¡Ay, ni hablar cuando a este señor se le ocurra ir de compras! Ni siquiera me deja en la sombra. Y después, aparte de traerlo a la casa, me pone más carga encima. Como si él pesara como una pluma. Y esto que te cuento no es nada más que una parte de la gran lista de mis trabajos. Ya deja de lamentarte tanto, amiga mía. Me tienes un poco cansado con tanta quejadera. Eso le decía la mula al cerdo. Tanto le decía que el cerdo prefería no contestarle nada. Pues en el fondo, sabía que la mula tenía razón. Pero un buen día, como de costumbre, llegó la mula a contarle sus desgracias. Y el cerdo, que estaba de muy buen humor, pues don Ramón hasta le había dado jugo de caña, ya no aguantó más y le dijo a su amiga. Mira mula, yo sé que me tienes hasta un poco de envidia. Y no te culpo, yo no sé por qué don Ramón a mí me trata tan bien. Es que hasta me adivina lo que quiero comer. Yo me la paso feliz de la vida. Es que mejor no puedo estar. Él siempre pendiente de todas mis necesidades y de todos mis gustos. A mí no me gusta comentarte estas cosas, pues vas a creer que soy un gran engreído. Pero es que ya me tienes hasta el cuello con tus lamentos. Es que son diarios. Y ya, para que de una vez por todas no puedas ni dormir de la rabia, te voy a contar lo último que don Ramón me dijo. Ay, chanchito. Qué lindo te estás poniendo. Bien redondo de gordo y bien sanito. Todos mis vecinos me envidian porque tengo al cerdito más gordito. Ah, cuando oí eso me alegré muchísimo. Es más, hasta me dijo que esta Navidad me va a hacer tamales. ¿Te imaginas qué delicia? Hasta tamales voy a comer. La mula, que no era nada tonta, se quedó en silencio y le juró al cerdo que nunca más se iba a volver a quejar. Y pensó. Prefiero seguir trabajando como una mula y seguir bien flaca. No vaya a ser que si don Ramón me ve repuesta, también le sirva para sus tamales. El cuento La mula y el cerdo se publicó en el Almanaque Escuela para Todos del año 2008. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. Adquiéralo cuanto antes. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. La nueva edición del libro Almanaque Escuela para Todos, año 2020, ya está a la venta. Aprendiendo de la naturaleza En el suelo hay muchas sustancias como el potasio, el fósforo, el magnesio, el nitrógeno y el calcio Esas sustancias las utilizan las plantas para vivir Luego cuando las plantas mueren, las sueltan y el suelo las vuelve a recuperar Sin embargo, esas sustancias que se encuentran en el suelo están como crudas Y de esa forma no pueden ser absorbidas por las raíces Pero la naturaleza a todo le tiene una solución En los suelos hay lombrices y una gran cantidad de seres vivos muy pequeños Ellos al alimentarse del pudre del suelo se tragan esas sustancias y las cocinan en sus cuerpos Luego cuando las botan quedan listas para que las plantas las puedan aprovechar nuevamente Por eso los suelos más vivos son los más fértiles El uso exagerado de abonos químicos, insecticidas, herbicidas y otros productos A pesar de su utilidad, son un veneno para esa vida buena y sana del suelo También en los suelos que se queman a menudo y en los que tienen pocos restos que se pudran Se van muriendo esos seres vivos Entonces son suelos cada vez más estériles Por eso en los últimos años se ha venido estudiando y usando una forma de producir más sana y natural Se le ha llamado agricultura orgánica Se aplican menos químicos y se usan prácticas naturales para combatir las plagas Controlar las enfermedades y abonar los suelos Una de esas prácticas es la cría de lombrices para hacer abono La lombriz es un animal que cada día se come una cantidad más o menos igual a su propio peso Se alimentan de los materiales que se están pudriendo El excremento de ellas es una tierra negra sin olor y muy fértil Esa tierra es un gran abono Una sola lombriz puede producir media libra de ese abono al año Suficiente para hacer crecer sanamente una planta de tomate Por eso en muchas partes los agricultores hacen criaderos de lombrices En el mundo existen unas 7000 especies de lombrices Pero una de las lombrices que mejor se ha adaptado a vivir en criaderos Ha sido la lombriz roja californiana Es una lombriz que puede vivir unos 16 años Y desde los 3 meses empieza a reproducirse Un criadero que empiece con 20 de estas lombrices puede llegar a tener hasta más de 20.000 un año después Un criadero o lombrizario es sencillo de hacer Sirve cualquier recipiente que tenga agujeros en el fondo Por ejemplo, un estañón o barril partido Una caja de plástico, de madera o de bambú En ese recipiente se coloca el alimento Que puede ser brosa de café, bagazo de caña Restos de plantas o estiércol de caballo, vaca y oveja Que se encuentren en estado de descomposición Hasta los residuos de comida y las cáscaras que sobran de la casa Sirven para alimentar un pequeño lombrizario Una casa que produzca medio kilo de desechos al día Puede alimentar unas 500 lombrices que producen 6 kilos de abono al mes Con esto se podría abonar las macetas y las plantas del jardín o una pequeña huerta Por otro lado, una vaca encorralada produce unos 30 kilos de estiércol al día Con eso se puede alimentar un lombrizario de unas 25.000 lombrices Que producen 9 sacos de abono al mes Suficiente para abonar una hectárea de árboles frutales O un sembrado de hortalizas de 2.000 metros cuadrados Para construirlo, se necesita una caja hecha de reglas de madera o de bambú Debe medir aproximadamente 8 metros de largo por 1 metro de ancho El alto puede ser de unos 30 centímetros Esta caja se coloca sobre unas bases Conviene que uno de sus lados quede unos 15 centímetros más bajo A esta caja se le cubre el fondo y los costados con un plástico De esta forma se evita que se pudra Pero por el lado más bajo se le deja una salida Así escurre hacia ese lado el líquido que en ella se junta En la caja se coloca el estiércol Cuando ya está un poco podrido, se le ponen las lombrices Se puede empezar con poquitas lombrices Mientras ellas mismas se van reproduciendo Luego se le sigue poniendo estiércol podrido unas dos veces por semana Es importante estar mojando el criadero para mantenerlo siempre húmedo Y ojalá tenerlo tapado con paja o sacos Así se mantiene más la humedad Además, a las lombrices les gusta la oscuridad En zonas de clima caliente Es mejor tener el criadero bajo la sombra de los árboles o bajo techo Por la parte más baja del lombrizario Se coloca un recipiente para recoger el líquido Que es un caldo negro al que se le llama té de lombriz Este se cuela y se puede usar como un fertilizante foliar para rociar las hojas A un barril de 200 litros de agua se le revuelve un litro de ese té Se aplica con bomba de fumigar en los cultivos Además de ser un gran abono, sirve como repelente contra insectos El abono que producen las lombrices poco a poco se va acumulando en el lombrizario Cuando han pasado unos dos meses se puede sacar Pero para sacarlo hay que apartar las lombrices Entonces se les pone el alimento solo por una de las orillas de la caja Las lombrices buscando el alimento caminan Y al cabo de unas tres semanas se habrán juntado en esa orilla De esa forma se puede recoger el abono sin sacar las lombrices Otra forma de hacerlo es poniendo un sedazo sobre la tierra de la caja El alimento se coloca encima del sedazo Las lombrices se pasarán al sedazo Así, unas tres semanas después se pueden apartar las lombrices Para coger el abono que ha quedado debajo Si con el tiempo el lombrizario tiene demasiadas lombrices Algunas se pueden utilizar para alimentar las gallinas Para árboles frutales se pueden aplicar unos 5 kilos alrededor del tronco cada 6 meses Para hortalizas como lechuga, repollo, tomate y zanahoria Es conveniente aplicar al suelo un kilo por cada metro cuadrado antes de la siembra Un mes después se le pone un puñado a cada planta A las macetas o plantas de jardín se les pone uno o dos puñados por lo menos cada 3 meses Y para preparar tierra fértil, para llenar macetas o bolsas de viveros Se revuelve un balde de abono con tres baldes de tierra ¡Suscríbete al canal! Entre ramas muy altas Tejes unido Con gracia especial Con andar solitario Encuentra en lagunas Un hogar sin igual Aunque pocos Le han visto volar Cada día extinguiéndose Estar Hoy luchamos por su bienestar Su futuro en tus manos Está Javiru Levanta tus alas Vuela sin límites Javiru Ves que entre mis aguas Hay un lugar para ti Escudriña en rechuelos Buscando donde Su hambre saciar Extendiendo sus alas Para que sus plumas Se puedan secar Aunque pocos Le han visto volar Y cada día Y cada día extinguiéndose Cesar Hoy luchamos por su bienestar Su futuro Su futuro en tus manos Está Javiru Levanta tus alas Vuela sin límites Javiru Javiru Pesca entre mis aguas Hay un lugar para ti Javiru 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 Ves que entre mis aguas Si desea Si desea hacernos Llegar su pregunta A través de una llamada Telefónica Nuestros teléfonos son Código de área 506 Número 2225 53 38 O 2225 54 38 También puede contactarnos A través de un mensaje de WhatsApp Al teléfono Código de área 506 Número 84 85 54 53 De la pluma al micrófono Cuentos del libro almanaque Escuela para todos El viejo don Carlos se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años. Se encontraba en el ocaso de su vida. Se mudó con ellos pues vivía solo y deseaba tener con quien compartir sus últimos días. Los años habían pasado por su cuerpo. Y ahora sus manos le temblaban. Sus pasos no eran tan firmes como antes. Su vista se reducía cada vez más. Y sus oídos apenas le permitían entender la voz de su nieto. Abuelo, mira que lindo caballito de madera. Muy bello, hijo. Muy bello. Martín, ve a lavarte las manos. Ya va siendo hora de cenar. Familia, hoy vamos a disfrutar de una rica sopa. En la casa de su hijo toda la familia siempre comía junta en la mesa. Pero las manos temblorosas y la vista burrosa del abuelo le habían venido jugando una serie de malas pasadas. ¡Ay! ¡Ay! La vajilla de tía Rosa. Vamos, papá. Ya este es el cuarto vaso que rompes esta semana. ¿Y no nos dejas terminar de cenar tranquilos? Perdón, perdón, perdón. Lo siento. La pareja decidió aquel día colocar una pequeña mesa en la esquina del comedor destinada solamente para el viejo. Y para evitar que siguiera rompiendo los platos, le comenzaron a servir la comida en un viejo tazón de madera. Así, al menos ya no se romperá si lo dejas caer de la mesa. Pero igual, con mucho cuidado, por favor, don Carlos. El viejo no quería molestar, y a pesar de su avanzada edad, llegaron a su mente los hermosos recuerdos junto a su esposa y todos sus hijos, cuando compartían las agradables horas de la comida en esa gran mesa que él mismo había hecho. Días después, durante una tarde antes de la cena, los padres encontraron al joven Martín jugando con unos trozos de madera en el suelo. ¡Qué bonitos pedazos de madera! ¿Estás construyendo un barco o una nave espacial, mi amor? Estoy haciendo unos tazones de madera. Uno para ti, papá, y otro para ti, mamá. Para que cuando yo crezca y ustedes estén viejos puedan comer en ellos. Aquellas palabras del pequeño Martín impactaron de tal forma a sus padres, quienes se enmudecieron ante la respuesta del niño. Sintieron que su corazón se les estrujaba y sus mejillas se llenaron de lágrimas. Y aunque no dijeron una sola palabra, ambos sabían lo que tenían que hacer. Papá. Dime, dime, hijo. Disculpa que te hayamos dado el tazón de madera. A partir de hoy seguirás comiendo junto a nosotros en la mesa de la familia. Y con platos normales, no en ese viejo tazón de madera. No importa si se le cae en don Carlos, ya los repondremos después. A partir de aquel día, ambos fueron más tolerantes. Y desde entonces, no parecían molestarse cada vez que al abuelo se le caía el tenedor o botaba un vaso. Y el pequeño Martín sonreía con gran emoción cada vez que compartía la cena junto a su abuelo. El tazón de madera se publicó en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2017. El nuevo libro Almanaque Escuela para Todos del año 2020 ya está a la venta. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela. Se va a la escuela. Se va cantando. Elan. •. •. Gracias por ver el video.